Música Bueno pues, ese es otro elemento que nos tiene muy ilusionados porque hemos dado un giro importantísimo, yo diría que un giro de 180 grados al modelo de campus que veníamos desarrollando y siguiendo estrictamente la normativa actual que recomienda que no haya grupos muy numerosos sino pequeños grupos al cargo de educadores y grupos de alguna manera sin intersección con otros grupos hemos diseñado un modelo único de campus donde cada educador o educadora va a tener un grupo pequeñito de niños y niñas a su cargo con las mismas actividades que los otros grupos pero que van a ser desarrollados por un único educador en este momento están haciendo las labores de programación están preparando las actividades cada grupo se ha hecho cargo o cada monitor se ha hecho cargo de un grupo de actividades que después intercambiará con el resto de compañeros y la novedad más absoluta es que va a ser un campus preferentemente al aire libre lo llamamos campus en el campo y van los niños y niñas a tener actividades que van desde el trabajo en el campo al senderismo, al contacto con las zonas de costa e incluso a la actividad física pero al aire libre los niños y niñas en el mes de julio se van a ser propietarios de todo el municipio en su conjunto van a usar prácticamente toda la totalidad de espacios que el municipio tiene público y entendemos que es un buen modelo un modelo además contrastado en otros países donde los niños dentro de los recintos cerrados dentro de los recintos cerrados si acaso permanecerán un 20% del tiempo ¡Suscríbete al canal!